y ahora mismo una doctora de la universidad de puerto rico el colegio de mayagüez este le hizo una textil a la iguana entonces en fin de la prueba yo la llevé a cazar y ella le cogió un montón como 100 o 200 iguanas le sacó diferentes cantitos de carne para hacerle un análisis completo a la iguana y salió que era más limpia que el cerdo que el pollo que la red de todo no tiene colesterol y no tiene nada era todo tremendo yo tengo esos papeles ahí de la universidad que me mandaron o sea que en términos en términos alimenticios compite con cualquier otro tipo de carne de otro tipo de animal doméstico que se consume tradicionalmente en la isla y más saludable también y más saludable no tiene ni gotitas de colesterol a mí se me ocurre comunicarme con ustedes porque hay una página en la red en la internet hay una página que se llama sabrosia que hizo un reportaje relacionado a la confección de la carne de iguana en salsa de calabaza bueno una cosa gourmet que suena espectacular en términos de la preparación y salieron unas fotos que de hecho le di le di compartir en en facebook y la gente algunos decían uy que no comen eso otros decían que sí que la comerían eso está interesante hasta dónde cuál es la meta de ustedes básicamente en términos de aquí a un año dos años a corto plazo qué más ustedes quieren hacer aparte de continuar dándole de servicio a los agricultores que todos empiecen a comer iguana a ver si acabamos esta plaga porque ya no hay que erradicarla ya no se puede erradicar ya hay mucha hay demasiadas habría que contratar contratar a un ejército para tanta iguana verdad habría que contratar un ejército completo cuando otro fuimos una finca santa isabel y llegamos a matar 500 iguanas y 500 iguanas mataron como posible en un día en un día mataron 500 cuántas personas ya cuántas personas están con los iguaneros de aguada y si ya hay guaneros de otros pueblos que no son aguada participando con ustedes un par de página pero pero el grupo tuyo cuántas personas hay cuántas personas en el grupo tuyo lo que que van a la finca ahora mismo a silio hernández el creyente este es un presidente julio el bombero está wilson hay dos o tres muchachos que ayudan a cazar iguana son ya seis o siete o ocho personas básicamente y lo que se apunta por ahí que quieran a darse el hobby qué interesante está eso entonces como matan tanta iguana no todas las pueden consumir hay unas que hay que desecharlas no si hay que enterrarlas tampoco se pueden dejar tiradas así mató una iguana la deje tirar ahí para que se coja pastillas exacto nosotros por lo menos nuestra página matamos las iguanas y lo que no se va a consumir se entierra ok ok o sea que el exceso o sea que el exceso de animales que ustedes matan se dispone de ellas pero enterrándolas que para cuando nosotros vamos a cazar para el consumo pues llevamos unas neveras grandes con miedo y realizamos las iguanas aunque dejamos para que no se dañen porque ese animal se daña rápido oye y ahora ahora con esto de mucho de la pandemia etcétera se les ha dificultado un poco el servicio que ustedes brindan de exterminación de estos animales no todos ponemos nuestras mascarillas este usamos las precauciones diferentes que tenemos una botella de alcohol o sea que no 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 ha habido problemas con lo con la con las prohibiciones del departamento de salud de sanidad de distanciamiento nosotros vamos lejos vamos 6 y 7 pies despegados en la cacería ok muy bien o sea que se están haciendo un trabajo un trabajo bien hecho básicamente para 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 en términos de sanidad y de salud y de higiene básicamente o sea que el animal el animal lo manejan adecuadamente para consumo humano y y ustedes entienden que todo está bien con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en yaúco la nueva reina beckery 25 de julio 43 70 244 el desvío número 1 en yaúco 856 22 15 café beckery en yaúco 856 82 69 el desvío 12 en lajas 8 27 84 22 mm auto service en yaúco 26 7 31 36 y gemelos auto park 9 13 00 00